En Porto Ota, una localidad costera de Córcega, en el sur de Francia, la tormenta se harán dejó una estela de destrucción a su paso. Una crecida histórica del río que pasa por debajo del pueblo arrastró barcos y automóviles e inundó casas y negocios. Los barcos no están, volcaron, los coches arrastrados, es un desastre. Tardaremos seis meses en poner todo en orden, tremendo. Este es el resultado, establecimientos destruidos a lo largo de toda la playa, el malecón medio derruido, barcos arrastrados que fueron devueltos por las olas, barcos que volcaron. No habíamos previsto esto. Es una catástrofe, un desastre, nunca había ocurrido a este nivel. Sí hubo inundaciones, pero no a este nivel. Y ocurrió exactamente en dos horas. Subió en dos horas y bajó en dos horas. Tras golpear el litoral atlántico de Europa, la tormenta se dirigía el viernes al este del continente. Las lluvias y fuertes vientos de Cearán dejaban más de una docena de muertos, varios en Italia, y provocaron fuertes perturbaciones con puertos cerrados, vuelos anulados y miles de hogares sin electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!